El amor Todo el amor que yo tenía Te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Esto es vacío Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Yo recuerdo Aquellos días En el que tú por mí vivías ¿Por qué Destruiste Ese amor Que te di Con ilusión Ayer Yo confiaba en ti Yo te pensaba Que era todo para ti Y ahora me vengas Sin decirme De un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Esto es vacío Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Vete Me has hecho daño Vete Esto es vacío Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Vete Me has hecho daño Vete Esto es vacío Vete Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete Lejos de aquí Vete Me has hecho daño Vete Esto es vacío Vete Lejos de aquí Vete